Autoridades de la Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea han recibido la obra Aula Abierta y una materia de servicios higiénicos con ducha incluida como parte de las mejoras realizadas en el laboratorio natural de este campus universitario. Estamos recibiendo la infraestructura que hemos preparado para que sea nuestra aula intercultural, una aula abierta en la cual nuestros estudiantes y toda la comunidad universitaria pueda venir a hacer actividades de aprendizaje y convivencia. La intención entonces es tener un espacio para la parte teórica de los procesos de aprendizaje e inmediatamente incito ir a la parte del laboratorio para el efecto práctico. Lo importante de esto es que esta aula intercultural va a permitir hacer otros espacios de convivencia de la comunidad universitaria. Es una aula soñada prácticamente para nuestro recinto, en nuestro modelo pedagógico, aulas abiertas y eso es bien fundamental para el proceso de aprendizaje, para la parte didáctica, para que el estudiante se siente en un ambiente con la naturaleza. Y eso es lo que está proyectando, pues el recinto con esta nueva aula que tenemos en el laboratorio natural que va a venir a beneficiar esos espacios de aprendizaje, los espacios prácticos, porque aquí también podemos usarla como una aula práctica de diferentes materias, con diferentes carreras. Yo creo que esto viene también a satisfacer al estudiantado, no solo en el aula, también en todo el contexto de lo que es el laboratorio natural, porque también tenemos baños y ducha acá. Y eso indica que también puedes, después de una buena práctica de campo que haga acá, puedes tener este espacio para irte a quitar el sudor, estar tranquilo con el ambiente y luego pasar a una clase teórica. Las nuevas instalaciones permiten contar con mejores condiciones para la comunidad universitaria al momento de realizar sus prácticas y es parte de un compromiso asumido por las autoridades universitarias que paulatinamente han venido realizando mejoras a este espacio. A esta infraestructura se le realizó una batería sanitaria que cuenta con dos duchas, una para cada una, tanto para las damas como para los caballeros, y un sistema de tratamiento de las aguas residuales que se producen, como el almacenamiento de esta. Además se le realizó un adendo de la elaboración de un andén tipo rampa para garantizar la accesibilidad a todo tipo de personas con discapacidad motora o cualquier tipo de discapacidad que esta posea y que la accesibilidad para esta sea la más adecuada. Donde la universidad se compromete a seguir garantizando la estabilidad para todo el cuerpo estudiantil y docente por esto es que se hacen más infraestructuras y para garantizar este tipo de obra. El Laboratorio Natural de Huracán Recinto Nueva Inea se ubica en Colonia Jerusalén, a 10 kilómetros de esta ciudad, un espacio propicio para la realización de prácticas de campo que fortalecen el aprendizaje del estudiantado en diferentes carreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.